Hoy damos lectura al cuento El deseo de James Stephens. Stephens se crió en un barrio pobre de Dublín y aprendió a leer y a escribir de forma autodidacta. Su madre trabajaba en la casa de la familia Collins de Dublín y el niño fue adoptado por ellos. Asistió a la escuela con sus hermanos de adopción, Thomas y Richard, antes de graduarse como empleado de bufete. Fue un gran deportista y ganó varias competiciones deportivas a pesar de su corta estatura. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El deseo. Un cuento de James Stephens. Estaba excitado y, al inclinarse hacia delante en su sillón para contar esta historia a su esposa, reveló un extremo de credulidad del que ella nunca le hubiera creído capaz. Era un hombre juicioso y habitualmente dirigía sus asuntos con perspicacia. Tanto en el noviazgo como su vida matrimonial y doméstica habían seguido una línea que ya no habría llamado atrevida o romántica. Por este motivo, aquella extraña historia y aquel estado de excitación la dejaron desconcertada. Decidió transigir con él, no porque se mostrara razonable, sino simplemente a causa de su excitación y porque toda mujer verá con agrado cualquier cosa que varíe la insulsa rutina cotidiana. Esta es la historia que él contó. Cuando se dirigía a comer, un automóvil surgió a velocidad excesivamente peligrosa para la estrecha y congestionada calle. Justamente al llegar el coche, un hombre que le precedía se dispuso a cruzar la calzada. Ni siquiera miró a su espalda salir de la acera. Extendió un brazo veloz, que arrastró al hombre de nuevo a la acera un segundo antes de que el coche, tocando la bocina todo gas, pasase ante ellos. De no haber estado ahí, observó el marido, que gustaba de las expresiones castizas, buena la habría hecho. Los dos hombres se sonrieron mutuamente, el marido de ella con vomia, el otro con alegría y gratitud. Descendieron la calle y, en atención a esa aventura, comieron juntos. Permanecieron sentados largo tiempo después de la comida, trabando conocimiento el uno del otro, fumando innumerables cigarrillos empeñados en una conversación que ella nunca habría creído posible en su marido más allá de diez minutos. Al separarse, el marido de ella expresó el deseo de que se encontraran de nuevo al día siguiente, a lo que el hombre respondió con una muda sonrisa. No había ratificado ni negado el convenio. Espero que se dejará ver, dijo el marido de ella. Aquella conversación había excitado a su marido, arrastrado a una atmósfera extraña, en la que se había encontrado tan a gusto que deseaba repetir la experiencia lo más pronto posible. Según explicó, la conversación tuvo un tono casi religioso. Fue completamente intelectual, pero resultaba más impetuosa y estimulante que la religión emocional en la cual había sido educado y de la que se apartó silenciosamente. Intentó describir a su compañero, pero con tan escaso éxito en la descripción que ella no pudo recordar después si era alto o bajo, grueso o delgado, rubio o moreno. Fueron únicamente los ojos del hombre lo que consiguió poner de relieve tales que, al parecer, nunca vio otros semejantes en un rostro humano. Rectificó también esta descripción, pues aquellos ojos eran exactamente iguales a los de cualquiera. El modo de mirar era lo que más resultaba diferente. Revelaban una visión muy firme, muy vehemente, muy placida y poderosa. Nunca había conocido a nadie que le mirase de forma tan comprensiva, tan agradable. —¿Estás enamorado? —comentó ella riendo. A partir de ese instante, las aclaraciones se hicieron más explicativas, pero no menos confusas, hasta que ella comprendió que ambos, con curiosa inconsciencia, habían entrado en un cuento de hadas. —Me preguntó qué era lo que yo deseaba sobre todas las cosas —explicó el marido de ella. —Esa fue la pregunta más difícil que jamás me habían planteado. Prosiguió y durante una media hora estuvimos dándole vueltas y discutiendo su alcance. Pensé en las respuestas usuales, por supuesto. La primera de ellas fue la riqueza. Nos hallamos condicionados de tal modo por las frases hechas que, si se nos hace esa pregunta, las palabras salud, riqueza, sabiduría, surgirán espontáneamente para contestarla. Como que estar vivo es ser adquisitivo, mencioné la riqueza, a modo de tanteo como una posibilidad, y convino en que era digna de consideración. No obstante, al cabo de algún tiempo supe que yo no necesitaba dinero. —Siempre se necesita dinero —dijo su esposa. —Hasta cierto punto es cierto —contestó él—, pero no absolutamente. Al reflexionar recordé que no tenemos hijos. Nuestros deseos o caprichos son relativamente pocos y pueden ser prontamente satisfechos con el dinero que ya tenemos. —Disponemos de valores suficientes para vivir el resto de nuestros días, suponiendo que abandonase los negocios, cosa que no pienso hacer, en una parábara. Descubrí que el dinero o su poder adquisitivo no tenía ninguna ventaja particular que ofrecer. —Lo mismo da —murmuró ella— y se detuvo con los ojos fijos en compras distantes en el tiempo y el espacio. —Lo mismo da —asientó él con una sonrisa. —No logré determinar nada que valiese la pena desear —continuó. —Pasamos a considerar la salud y la sabiduría. A juzgar por las normas del mundo en que nos movemos me pareció que tanto mi salud como mi conocimiento eran tan buenos como los de cualquiera. Además, pensé que si elegía ser más sabio que mis contemporáneos, corrí el riesgo de convertirme en una persona muy solitaria para el resto de mis días. —Sí —admitió ella pensativamente—, me alegro que no pidiese sabiduría, a menos que pudieras hacerlo para ambos. Por fin decidí pedirle consejos sobre el particular, pero contestó que no le era posible de ningún modo. Detrás de todo se halla el deseo. Dijo, —Y usted debe descubrir sus deseos. Le pregunté entonces si las condiciones estuviesen invertidas y la oportunidad se le hubiese presentado a él en vez de a mí, ¿qué habría pedido? Quise aclarar que no era con el objeto de copiar su deseo, sino por pura curiosidad. Contestó que no pediría nada. Esta respuesta me asombró, casi me alarmó al principio. Pero, cosa curiosa, me satisfizo al considerarla y estaba a punto de adoptarla. —¡Oh! —exclamó su esposa. Cuando se me ocurrió una idea, me dije, tengo cuarenta y ocho años de edad, viene suficiente salud de cuerpo y alma, sabiduría. ¿Qué más hay que me pertenezca absolutamente mío, pero de lo cual deba desprenderme y que me agradaría conservar? Al fin descubrí algo que me estaba abandonando día a día, segundo a segundo. Tan irreparable como inevitablemente era mi cuadragésimo octavo año. Pensé que me gustaría seguir teniendo cuarenta y ocho años hasta que expirase mi plazo. No quise pedir inmortalidad, ni ninguna de esas tonterías. Vivir siempre significa ser condenado a un aburrimiento tan espantoso como no pueda concebir mente humana. Pero mientras tenga que vivir, vale la pena hacerlo como es debido. Pedí, pues, que se me permitiera permanecer en los cuarenta y ocho años con todo mi bagaje presente. No deberías haber pedido eso, replicó su esposa con reproche. No es justo para mí. Tienes ahora más edad que yo, pero en unos pocos años seré inútilmente mayor que tú. Creo que no fue un deseo ideal. Pensé en esa objeción, dijo él. Ya he pasado la edad en que ciertas cosas importan, tanto física como temporalmente, he superado la atracción sensual y otras por el estilo. Me pareció tener razón y especifique exactamente mi deseo. ¿Qué dijo él? Preguntó ella. Nada. Se limitó a inclinar la cabeza y se refirió de nuevo a otras cuestiones. La religión, la vida, la muerte, el pensamiento. Una multitud de cosas que, a pesar de su aparente diversidad, se integran, sin embargo, en una sola materia. Luego continuó. Esta noche me siento más contento que nunca, en cierto modo diferente del hombre que era ayer. En aquel momento su esposa se echó a reír, cortando la conversación. Eres tonto. Y yo seré tan desgraciada como tú. Si alguien nos oyera decir tan solemnes tonterías con razón, se mofaría de nosotros. El hombre rió sinceramente con ella. Y después de una cena ligera, se fueron a dormir. Durante la noche la esposa de él tuvo un sueño. Soñó que un barco zarpaba hacia el polo, en una expedición que no le interesaba lo bastante como para saber su propósito. El buque partía con ella a bordo. Lo único que comprendía o le importaba era el equipaje, así como contar y revisar los varios artículos que había traído contra el clima ártico. Disponía de gruesas medias de lana, botas de cuero completamente peludas en el interior, enteramente flexibles y plegadas por el exterior, un gran gorro de piel dispuesto como un casco y ajustado una capa corta sobre sus hombros, unos pantalones de pie muy holgados, un saco de dormir. Tenía una enorme cantidad de cosas. Los restantes miembros de la expedición estaban equipados de forma que, si no tan completa al menos, similar. Su equipaje era un continuo tema de conversación a bordo y, aunque los días y las semanas pasaban, los diálogos del barco versaban una y otra vez acerca de la ropa de abrigo. Un día el tiempo se hizo perceptiblemente más frío, hasta el punto que estuvo tentada de ponerse sus maravillosos calzones, de acomodar su cabeza dentro del confortable gorro. Pero todos los tripulantes le explicaron que era necesario que se acostumbrase a la sensación y a la experiencia del frío. Le aseguraron, además, que el frío del que ahora se resentía no era nada al lado del clima glacial que tendría dentro de poco que soportar. Parecía un buen consejo, por lo que decidió, mientras pudiese soportar el frío, que no se pondría ninguna ropa protectora. Así, cuando el frío llegara a ser realmente intenso, estaría en cierta medida habituada a él y no le afectaría tanto. Pero invariablemente día a día, el tiempo se hizo más frío. Navegaban ahora por turbulentos y arremolinados mares surcados por grandes icebergs verdes y blancos. En torno al barco, pequeñas colinas de hielo se movían espasmódicamente y rompían las olas, se hundían para surgir de nuevo, y el agua gris atravesaba aquellas pequeñas lomas y silbaba sobre su cima. Sus manos estaban tan frías que debía ponerlas debajo de sus axilas para conservar algún calor. Sus pies habían empezado a dolerle y estaba en peores condiciones. Decidió que al día siguiente se pondría el equipo de invierno, sin hacer caso de cuanto le dijeran para convencerla de lo contrario. —Hace suficiente frío, se decía, para llevar mis pantalones árticos, para mis cálidas y suaves botas y mis grandes guantes adornados con pieles. Me los pondré por la mañana. Se fue a la cama, donde durmió entre grandes estremecimientos de frío. Al día siguiente hacía aún más frío, por lo que inmediatamente al levantarse buscó la ropa de invierno que había dejado preparada al lado de su litera la noche anterior. Sin embargo, no logró encontrarla. Se vio obligada a vestirse con la de costumbre, que era más bien delgada. Luego subió a cubierta. Cuando llegó arriba, descubrió que el mundo que la rodeaba había cambiado. El mar había desaparecido. A lo lejos se extendía una llanura uniforme de hielo. No blanca, sino gris oscura, sobre la que se cernía un cielo también gris y desagradable. A través de aquella extensión soplaba un frío penetrante viento que golpeaba sus ojos y le hacía sentir orbigueos y punzadas. Ni un alma se veía por el barco, y el silencio absoluto que se cobijaba en el hielo tomaba casi un cuerpo sólido sobre la embarcación. No tardó en descubrir que todos los miembros de la tripulación habían desembarcado y la miraban fijamente desde corta distancia fuera del buque. Y aquellas personas eran tan silenciosas como el helado aire, como el helado barco. La contemplaban con fijeza sin hacer ningún movimiento, sin producir el menor ruido. Advirtió que todos ellos llevaban sus equipos de infierno. Mientras ella permanecía de pie, el hielo empezó a deslizarse por sus venas. Uno de los tripulantes se adelantó a grandes trancadas para levantar un bulto con sus manos cubiertas por los mitones. Ella se asombró al comprobar que el paquete contenía sus ropas, los amplios pantalones adornados con pieles, el agradable gorro, los guantes. Descender del barco hasta el hielo era difícil, pero no imposible. Una escalera de cuerda constituía el único medio para ello. Los peldaños tiesos y helados estaban duros como el hierro y su contacto quemaba sus manos suaves como si fuera fuego. No obstante, alcanzó el hielo y se dirigió hacia sus compañeros. Desfallecida y aterrorizada, vio que todos ellos, como en tácito acuerdo, le volvían súbitamente la espalda y echaban a correr, alejándose de ella con el corazón casi incapaz de latir. Siguió su ejemplo. No podía dar más que unos pocos pasos sin caer, pues sus zapatos eran inadecuados para andar sobre el hielo. Cada vez que caía, aquellos monstruos se detenían y se volvían para observarla. El hombre que se apoderó de su ropa le mostraba el paquete danzando grotesca y silenciosamente. Ella continuó corriendo, resbalando, cayendo, alzándose hasta quedar sin respiración. Acabó por detenerse, incapaz de mover las piernas. Esta vez los hombres se detuvieron para mirarla. Continuaron corriendo, pero con velocidad cada vez mayor, como si fueran dementes, les vio convertirse en negros puntos a lo lejos sobre la blanca distancia. Desaparecieron y ya no existía ante su mirada más que la enorme y blanca llanura, el terrible silencio y el frío. ¡Qué frío hacía! Y con él se levantó un silencioso viento penetrante como una navaja. Le pinchó el rostro, se arremolinó alrededor de sus tobillos igual que un látigo, apuñaló sus costados como una baja. Tengo frío, murmuró. Volvió la vista a su espalda, pero el barco ya no se divisaba, no logró recordar en qué dirección vino. Entonces empezó a correr al azar. Corrió en todas direcciones para encontrar el barco, pero apenas había dado un centenar de pasos, pensaba frenéticamente que aquel no era el camino rostro. Y seguía echada a correr en dirección opuesta. Pero su carrera tampoco la hacía entrar en calor, sentía aún más frío. Y entonces desvaló sobre una superficie plana de color gris acerado, continuó resbalando, se deslizó por una cavidad cada vez mayor, llegó al borde de una grieta, cortó el aire sobre ella y cayó en su interior, donde permanecía inmóvil. Voy a dormir, pensó. Me quedaré dormida aquí y moriré. En aquel momento se despertó. La ventana fue lo primero que se ofreció su vista, donde el espectro del amanecer luchaba con el vampiro de las tinieblas. Un grisáceo fulgor enmarcaba la ventana, pero no podía intimidar a la oscuridad del interior. Permaneció durante un momento aterrada por aquella grotesca aventura y dio gracias a Dios que hubiese sido únicamente un sueño. Un segundo después sintió frío, se arrebujó en las mantas y dijo a su esposo, ¡qué frío, más espantoso! Se volvió en la cama y se arrimó a él en busca de calor, pero era de su cuerpo de donde venía el frío, estaba helado. Saltó del lecho con un grito, encendió la luz y se inclinó sobre su esposo. Estaba como una piedra muerto, frío como la piedra y quedó junto a él temblorosa y sollozante.